Ok, aquí tenemos una interpretación de un problema, que vamos a sacar a la zona factil. Todos los procesos para encontrar la zona factil de este problema. Siempre van a dar un problema de una empresa o de cualquier servicio, de vectores, que lo mínimo que tiene que haber dos elementos, mínimo dos elementos. En este caso los dos elementos que son los portafolios son X1 de mesas, perdón, el X1 siempre va a ser la primera columna que aparece, que en este caso es las mesas, y el X2 que va a ser las sillas. Entonces en un sistema, cualquier sistema lineal, tenemos que tener una fórmula específica para las zonas factiles. Es que la oferta tiene que ser menor o igual que la demanda. Esto es obligado dentro de un proceso. La oferta tiene que ser menor o igual que la demanda. Entonces leamos este cuadro. Dice que el departamento de corte tiene cinco personas que trabajan en las mesas, y ocho personas que trabajan en las sillas. De las cuales, el ahora hombre, o la ahora mujer, o la ahora de procesos, máximo que tienen de presupuestado es 225 horas. No pueden superar esas 225 horas. Porque es el presupuesto del dinero que tiene para pagar ese departamento. Mientras que el departamento de confección, su presupuesto es inferior, porque es menos el proceso que se tiene que hacer por las mesas de confección y las sillas. Por eso tenemos seis hombres, perdón, seis personas en mesas, en confección, y cinco personas en sillas, en confección. Que en total son 152 horas. Vemos que todo el departamento de mesas, o sea, la producción de mesas tiene un costo en total de 2,989 dólares. Ese es el costo total de todas las mesas. En esta parte. Y también tengo el costo total de todas las sillas, que es de cuánto? 2,331 dólares. Entonces, el primer proceso que la data, vamos a encontrar el primer paso, es nuestro sistema de procesos. Es un sistema lineal. El sistema de procesos se representa a través de una llave o una inequación. ¿Qué dice? Se pone así en orden. En las filas sería 5X1 más 8X2. Tiene que ser menor o igual que 225. ¿Por qué menor o igual? Porque la oferta tiene que ser menor que la demanda. Lo máximo que se demanda son 225 horas. En el departamento, este departamento ¿a quién? De corte. En el departamento de confección, dice que son 6X1 más 5X2, tiene que ser menor o igual que 152 horas. Que ese es el departamento de confección. Entonces, ya tenemos el sistema de procesos. Pero para también desarrollar dentro de nuestra data, es importante manejar lo que es la función objetivo. La función objetivo es lo que yo tengo que lograr sobre los costos. O sea, cuál es la función oficial de los costos. No me tengo que superar esa función. Entonces, me interesa esta parte. Entonces, vea que interesante. Siempre la función objetivo se representa con una Z. El Z en economía significa un concepto de objetivo. El Z en física representa un nodo o una dirección. Entonces, vean, ¿qué digo? Aquí sería 2989. ¿Quién? X1 es el costo de las mesas. ¿Más quién? Más 2331, X2. La búsqueda es encontrar ese X1 y ese X2. Es lo que tengo que buscar. ¿Cuántas sillas puedo vender o producir en esa empresa para que se mantenga la menor distribución de los costos? O sea, el menor costo. Entonces, tengo que producir a ver. Esta es mi zona o mi función objetivo. Nada más, profe, ¿cómo hice? Encontré esto con esta fórmula. Y encontré esto con esta otra fórmula. Nada más. Ya tengo las funciones. Ahora sí, ¿cómo la encuentro? Wow. Ahora sí vamos a encontrarla. Primero, necesito. Primero, los sistemas de procesos. Entonces, vamos a cortar. Perdón. Vamos a cortar. Necesito cortar esta parte para llevarla. ¿Por qué lo vamos a usar? Ok. Vamos a hacer chiquitito aquí. Esta es la ventaja de la tecnología. Tenemos esto. Vamos a ver. Ahora yo necesito... Ahora ya es la operativa. ¿Qué proceso tengo que hacer? Voy a hacerlo muy lento porque es varios procesitos que hay que hacer. Lo primero. Primer parte. Encontrar... Los cortes... Los cortes... A los ejes... De... De... Cada... Función. Primer proceso. Tengo en contra los cortes de los ejes de cada función. Ahorita vamos a ver qué es eso. En álgebra lineal, en funciones lineales, rectilíneas, o en matemática 1, o matemática del colegio, en su momento, alguna vez en su vida que lo sacaron, Ustedes encontraban que, recordemos que X1 es el corte en el colegio, era el corte de los X. Y el corte al eje X siempre va a ser X1, 0. En un par ordenado, recordemos esto muchachos, antes de hacer esto, el par ordenado es X1, X2. No es XY, porque aquí estamos trabajando sobre vectores, y estamos trabajando sobre economía, o de procesos. Aquí estamos trabajando economía y procesos. Entonces tengo X1 y X2. No es X y Y. Acostumbramos que en el colegio nosotros nos enseñaban que este par ordenado era X y Y. Pero para encontrar el corte de X1, que es X, es X2 vale 0. Entonces en este proceso, X2 vale quién? 0. Entonces, el primer paso, vamos a encontrar el corte del eje X de quién? De qué función de la primera? 5X1 más 8X2 menor o igual que 225. Esta es la función del corte. El departamento de cortes. Lo primero que vamos a encontrar es el corte de X1 en el departamento de cortes. Entonces, ¿qué digo, profe? Aquí se lo estoy poniendo. X2 vale cuánto, muchachos? 0. Cuando busco el corte de X, X2 vale 0. Es el primero que voy a hacer. Entonces digo, ah, mira. 5 por X1, que no sé cuánto vale. Más 8 por 0. ¿Por qué 0? Porque X2 vale 0. Véanlo aquí está. X2 vale 0. ¿Es igual a cuánto? Menor o igual que cuánto? 225. Esto es como una ecuación. Se iguala. Esto va a dar 0. Esto digo, 5X1 va a ser igual a 225. O sea, menor o igual que 225. X1 tiene que ser menor o igual que 225 entre 5. 225 dividido entre 5, el resultado nos da 45. X1 menor o igual que 45. Entonces, ya tienen el X1. Entonces, lo que van a poner aquí, vector 1. Eso significa vector 1. Porque es un punto. Vector 1 va a ser igual a X1, que es 45, 0. Profe, ¿por qué? Es porque aquí lo puse. X1 es 0 y X2 es 0. Lo que andaba buscando era X1, que ya vimos que era 45. Ese es vector 1. ¿Cuántos vectores vamos a hacer, profe? Máximo 5. Ahorita vamos a ver los 5. Ya encontraron el corto. Ah, sí. No, no. Voy a terminar esto, porque como lo estoy grabando, para que quede completito, después yo se los pongo para que lo tenga. Otra cosa, este PDF, este PowerPoint o presentación se lo voy a subir en un PDF, para que usted tenga la definición. Ahorita lo estoy grabando para que lo tengan grabado completo, de una vez. Y le doy el tiempo, me regreso para que lo copie. Tranquilos, tranquilos. Pero quiero grabarlo, digamos, para que lo tengamos este grabado. Ahorita me regreso, tranquilos. Y vamos a hacer mucho de esto. Esto tiene su proceso. Ok. Ya encontraron el corte de X1. Ahora necesito encontrar el corte de quién? De X2. O sea, en este caso, el corte de Y. Pero siempre de la primera función. Entonces, ¿cómo encuentro el corte de Y? O de X2. Sería, en este caso, 0,X2. Si ustedes ven aquí, chicos y chicas, X1 vale 0. Entonces, para encontrar el corte Y, X1 vale 0. Entonces, profe, ¿qué hago? Y ahí agarró la función que teníamos. 5X1 más 8X2 menor o igual que 225. Repito, chicos. Encuentro el corte de X1 y el corte de X2 de la misma función del departamento de corte. Entonces, ¿quién vale X1, muchachos? Aquí, ¿cuánto vale X1? No, 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 no. Esto ya, olvídense de eso. Estamos aquí. X1 vale 0. Muy bien, 0. 0 más 8X2, que no sé cuánto vale. Menor o igual que ¿quién? 225. Repito, cada ecuación es diferente. Esta era para encontrar el vector 1. Ya lo tenemos. Y aquí hago lo mismo. Esto va a dar 0. 8X2 menor o igual que 225. Me queda X2 menor o igual que 225 entre 8. Y 225 entre 8 me da decimales. Lo tengo que poner 225 entre 8. Vea lo que me tira la calculadora. Me da 28,125. Me da 28,125. 28,125. Profesor, ¿qué hizo? Lo metí en la calcula nada más. Entonces, vean. ¿Cuál sería el vector 2? Recuerden que el V2 es vector 2. El vector 2 es 0,28.125. Recuerden que aquí se le pone punto para evitar la coma, ¿verdad? Entonces, el punto es decimales. Porque si ponen otra coma van a ver que es un vector de 3. Nada que ver. Ok, vector 2. Muy bien, ya tenemos. ¿De quién? A y B. Ya tengo todo que me interesa. ¿De quién? De la función de cortes. ¿Qué creen que se hace ahora, muchachos? ¡Eso mismo! Por ahí vamos. Ahí vamos. Yo sé que es largo, pero ve que es largo. No, no, es fácil. Lo malo es que uno vea mucha historia. Entonces, ahora vamos con el departamento de confección. Entonces, hacemos lo mismo. Encontramos el corte de quién? De X1. Corte. Entonces, ya sabemos que es X1, 0. Pero del nuevo departamento, que sería 6X1 más 5X2, menor o igual que cuánto? 152. Ah, entonces, profe, ¿qué hago aquí? Ya es muy fácil. 6 por X1 más 5 por 0, menor o igual que 152. Esto me quedaría. X1, menor o igual, ese está multiplicando, pasa a dividir de una vez. 152 entre 6, señorita. Ah, no, 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 el corte de X1, era lo que iba a decir. O sea, el corte de la X1. Estamos encontrando el corte de X1. Pero aquí, por eso puse confección, ese es el de arriba. El de confección. Bueno, ¿cuánto da esa división? 152, ok, dividido entre 6, entonces me va a dar, como dijo el compañero, 25.33333. Entonces sería X1, menor o igual que 25.33333. Obligado a poner 5 decimales. Entonces, ¿cuál sería el vector 3? X1, que sería 25.33333, ¿coma quién? 0. Porque aquí es X1, 0. Ya encontraron el X1. Ahora, ¿qué encuentro, muchachos? El punto D es quién? Bien, el corte de X2, entonces sería 0,X2. Entonces, hacemos el mismo concepto. 6X1, más 5X2, menor o igual que 152. O sea, 6 por 0, porque X1 vale 0, ahí está arribita. Más 5X2, menor o igual que 152. Por lo tanto, X2 es menor o igual que 152 entre 5. Y eso me da 152 dividido entre 5. Su calculadora le va a dar 30.4. Entonces, X2 es menor o igual que 30.4. Entonces, ¿cuál sería el vector 4, muchachos? ¿Cuál sería el vector 4? Eso, eso. Ese es el vector 4. ¡Ojo! Aquí lo que encontramos son los cortes de esa función. Ahora viene lo bonito. Todavía falta. El grafo. Se le llama grafo porque vamos a tomar decisiones. El grafo tiene que tener todas las características de un grafo. ¿Se acuerdan este cuadro? Entonces, se van a decir grafo. Grafo número 1. Tienen que tener el título del grafo. Esto hablaba sobre los costos de procesos. Costos de procesos. Tienen que haber una fecha. 13 del 05. 2010. 2019. No sé. Estoy inventando una fecha. Todo tiene que ir en formalismo. Eso no se le pierda. Eso lo vieron en estadística 1, estadística 2. Y siempre pongan el formalismo de un cuadro. Porque se los pongo malo. Le quito 5 puntos. Y eso vale 5 puntos. Pero me faltó poner el número de grafo. Está malo todo. El grafo. Esos 5 puntos. Pero le damos 5 puntos. Tiene que tener un formalismo. Número de grafo. O gráfica. El costo del proceso. La fecha. Hacen esto. Vean chicos y chicas. Me hacen. Una. Hacerle un color. Interesante. El plano cartesiano. Este es X1. Y este es X2. ¿Por qué X2? Porque dijimos que Y es X2. Habíamos abarcado eso. Después de esto. En el gráfico. Tiene que tener una cosa. Tiene que tener una nota. La nota. Es la información del proceso. ¿Para qué se usa este gráfico? Para. Buscar. Los costos. Mínimos. Si no se saben hacer estas cosas. Yo les aviso. Yo les voy a explicar bien. Pero. Una gráfica. Un grafo. Un cuadro. Tiene que tener esas características. El número grafo. El título del grafo. La fecha. Que se hizo. La nota. Para qué se hizo. Y algo muy importante. La fuente. Porque sin la fuente. La información que están tomando ustedes. Es indiferente. Es mala. O sea. No se puede tomar decisiones. Entonces la fuente. Departamento. Financiero. O. De procesos. Eso. Eso lo de menos. Pero yo me gusta poner mucha leyenda. Uy. Sí. Ahora sí. Profe. Ya tengo la definición. Ahora sí. Grafique. Vamos a graficar la primera. Que es la función de quién. De corte. La función de corte. Se acuerdan los vectores. Para eso se hizo. Dice. Corta al eje X1. En 45,0. Ah. 45. ¿Dónde está 45? Ya. Eso es gusto de ustedes. Lo ponen donde quieran. Entonces vamos a poner 45. ¿De qué color? ¿De qué color? Creo que este. Este sería 45,0. Primer punto. ¿Qué es el vector quién? Vector 1. Probe. ¿Dónde sacó esto? Ya hay de aquí chicos. De aquí. De aquí. De aquí. ¿Quién es el corte Y2? O X2. Aquí está. 0.28125. Entonces buscamos. Pogámoslo por acá. 0.28125. Uy. Este sería el vector quién muchachos. Vector 2. Pongo esos dos puntos. Y ahora, profe, ¿qué hago? Ya hay para hacer una recta. Usen regla. Vea que el profesor va a usar regla. Usted también usa regla. Si yo uso regla, usted usa regla. Ok. Ese color que puse aquí sería el departamento de quién. Corte. Muy bien. ¿Y cuál es la fórmula del departamento de corte? Se me olvidó. 5X1. Lo ponen aquí encima. 5X1. Más. 8X2. 8X2. Menor o igual que cuánto? 225. Ok. Eso sería lo perfecto de ese departamento. No vamos a pintar la zona factible porque todavía no lo vamos a hacer. Entonces ya tenemos la primera. La primera gráfica. Ahora, confeccionamos la segunda. Que es esta. La de... Perdón, esta. La de confección. Dice que corta al X1 en 25.33. 25.33. ¿Dónde pongo 25.33, muchachos? ¿A la izquierda y 45 o a la derecha? ¿A dónde? ¿El izquierdo o a la derecha? ¿A este? Muy bien. A la izquierda. ¿Y ese punto cuánto era? Se me olvidó. ¡Qué memoria la mía! 25.33. Entonces sería el vector 3. 25.333333, ¿cómo a quién? 0. Ese sería el vector 3. Y dice que corta el X2 en ¿dónde, muchachos? 30.4. ¿Dónde pongo el 30.4? Aquí, ¿verdad? Este sería vector 4. Entonces sería 0.30.4 era. No me acuerdo. Sí, 30.4. ¿Y qué hago ahí? Uy, esta me quedó fea. Una gráfica, pero voy a hacer algo diferente. Un momentito. No me gustó ese punto ahí. Yo soy sucio. Yo puedo hacerlo. Ahora sí. Ahora sí ya quedó un poquito más bonito. Usted le da en espacios. Tamaña pizarra ahí. Y solo agarro ese pedacito. Un momentito. Usen regla. El ángulo tiene que ser muy parado aquí. Ok. Ya tengo el departamento de quién. Departamento de este de confección, ¿verdad? Era confección, que se llamaba. Ok. El departamento de confección. Entonces tenemos que la fórmula era. ¿Cuál era la fórmula? Se olvidó. 5X. No, mentira. 6X1. Más. Gracias. Menor o igual. 152. ¿Proven? ¿Sacó eso? Y hay los datos que me dijeron ahorita. Que les puse. Algo interesante. ¿Qué es lo interesante, muchachos? ¿Qué tiene un punto de qué? El punto equilibrio. Que sería mi vector 5. Profesor, ¿cómo saco el punto equilibrio? Me tienen que hacer un sistema. No, mentira. Métalo en la calculadora. Calcu, por favor. Ojo al sistema. Voy a poner aquí el sistema. El sistema era. Es 5X1. Más 8X2. Menor o igual que 225. Y el otro sería. 6X1. Más 5X2. Menor o igual que 152. Si hubiera sido otro grupo. Si hubiera sido un grupo de álgela lineal. De normal. Yo les digo. Hágalo a mano. Por Cramer. Porque ya lo saben hacer por Cramer. Pero como estamos haciendo. Un curso. Más enfocado. A la ingeniería industrial. Entonces vamos a usar la herramienta. Tecnológica. Que es la calculadora. Entonces. En esa herramienta tecnológica. Ustedes van a encontrar. X1 y X2. Que sería mi par ordenado. Aquí sería. X1. X2. ¿Cómo encuentro ese par ordenado? Chicos y chicas. Con la calculadora. Con mode. 51. En esta. El que tiene la calculadora. FX. 570. LA. La negra. La nueva. Ahorita se los digo. Como se pone. Porque si es un poquito más largo. Pero voy a hacerla en esta. Que es la que tengo. Ahorita en la pizarra. Pero si no. Ahorita se los explico. Pero. Tengan paciencia. Pero. Yo creo que la mayoría. Tienen esta. Mode 51. Y van a poner los números. Que están aquí. 5. 6. No. Linda. Eso si no puedo. Eso es lo máximo. Que puedo hacer la calco. Yo creo que hay una parte. Del sistema. De Teams. Que vos pones. Como ampliar. O aumentar la pantalla. Que te queda solo la pantalla. De la proyección. No aparece. Digamos los nombres. Que a muchos le aparecen. O sea. Me ven allá abajo. Con una. Con imagen. Pero no. Pero el problema es que. Vamos a ver. Ah. Ok. La suya. Yo pensé que era la mía. Yo sé. Yo mismo no se puede. Es que. La. No. En la calculadora. Es que en la calculadora. No se puede. Pero si. Ese es el proceso. Le dan el igual. Igual. Que pone. 8. Le dan el igual. Que pone. 2. 2. 25. Le dan igual. Lo ponen así como va. Ponen 6. Le dan el igual. Ponen 5. Y le dan el igual. Y ponen 152. La calculadora. Le va a tirar. Le dan dos veces igual. Le aparece x1. Me lo dan en decimales. Me da 3.95 mil. 3.95 mil. 652. 652. Perdón. Tienen que usar 5 dígitos. Lo siento. Coma. Ahora. Probe. Como encuentran x2. Le vuelven dar el igual. La calco tira y. Pero esa es x2. Dice que es 25 puntos. ¿Cuánto? Hay. 25 puntos. ¿Alguien lo sacó? 600. 65 mil. Ok. Hicieron. ¿Vieron? Aquí ya la calculadora. Me dio. Nuevamente. ¿Cómo lo hago? Mode 1 para salirse. Mode 51. Copian los valores del sistema. Sería 5. 8. 2. 25. 6. 5. Y 152. x1. 3. 3. 652. Y x2. Que es y. 25. 65. 217. Ya encontramos. El vector 5. ¿Por qué sé que está bueno? Porque me dieron positivo los dos. Entonces se cumple la condición. ¿Cuál es la zona factil? Chicos y chicas. ¿Cuál sería la zona factil de ese señor? ¿Cuál es la zona factil de ese señor? Exactamente. Lo que pinté. ¿De color qué? Verde. Esa es la zona factil. ¿Proceso? ¿Ya hicimos la zona factil? Sí. Muy bien. Excelente. ¿Se terminó? No. Este es largo. Ya le dije largo. Aquí hay que respirar. No sé. Brincar y respirar. Ya. Y. Ok. Ya te lo digo. Es para terminar. La idea. Ya te lo digo con la calculadora. En la calculadora nueva. Es que no lo puedo. Proyectar. Bueno. Yo creo que aquí sí. Bueno. Hagamos. En la calculadora nueva. La 570 LA. Se hace. Shift. Mode. No. Mentira. Mentira. Mode. Mode. Alfa. A. La tecla A. Donde dice. Simul. Ecuación. O ecuaciones. Pones 1. Y apretas 2. Y ahí está el sistema. Nuevamente. Mode. Alfa. A. 1. 2. Y ahí vas poniendo los valores. ¿Lo viste en la pantalla? Es que no sé si lo estás viendo proyectando ahí en el. Ok. Nuevamente. ¿Cómo se pone? En la calculadora 570 en adelante. Las viejitas. Mode. 51. Y Mode 1. Para salir. En la calculadora esa nueva es. Mode. Alfa. A. La tecla. 1. 2. Y Mode 1. Para salir. Dejémoslo así grabado. Para que eso me quede. En la prosperidad. Ok. Ahí está. Ahora bien. El contexto es. Yo lo que necesito. Es encontrar. El mínimo cantidad. De costos. O sea. El punto que está aquí. En esa zona factil. Que la zona verde. Entonces vean. Chicos y chicas. Hacemos un cuadro. Lo vamos a hacer aquí. Ya con eso. Señor. A la zona factil. Vos tenés que buscar. Todo lo que está al lado izquierdo. O sea. Analizar. La zona factil. Tiene que ser. Imagínate. Voy a borrar toda esta parte. Uy. Uy. La zona factil. Pero solo del departamento de corte. El color rosado. Entonces. Todo lo que está pintado. O sea. Lo que me interesa. Es todo lo que está pintado de blanco. Lo que pinta de blanco. Viste. Aquí está la zona rosada. Entonces pinto todo lo que está hacia abajo. Toda esta. Que estoy pintando aquí. Es la zona factil. ¿De quién? Oye. Oye. El departamento de corte. Viste. De arriba hacia abajo. Ok. Si yo te pido. ¿Cuál es la zona factil? Uy. Del departamento. De confección. Entonces la zona factil del departamento de confección es esta. ¿Lo viste? De izquierda. De derecha. Perdón. Hacia abajo. Hacia abajo. Esa es la zona factil de quién? Del departamento de quién? De confección. Y lo que yo pido es. Lo que me interesa es solo el primer cuadrante. O sea. Todo esto que está aquí el primer cuadrante. ¿Qué es lo que tengo que asombrar? Vea. Esta parte. Todo lo que está a la izquierda. Llego aquí. ¿Viste que aquí ya llega el blanco? Pinto esta parte. Siempre en este triangulito. No triangulito. En este segmento. No puede ser esta parte. Que estoy pintando ahí. No puede ser esa parte. Porque ves en blanco. Está a la derecha el blanco. No puede estar a la derecha el blanco. Entonces esa parte no la puedo pintar. Tampoco puedo pintar esta. ¿Por qué no puedo pintar esta? Porque está encima de quién? De lo que está rosado. Eso no es parte de la zona factil. La zona factil es que esté a la izquierda. Hacia abajo. Tanto de la gráfica blanca. Como la gráfica rosada. Lo captaste. Ok. Sería digamos. Vamos a pintar de azul. Esta parte. Lo que estoy pintando de azul. Es mi terreno. De la zona factil. Eso es lo que me interesa. Los puntos que están ahí. Es lo ideal. Lo que se mantiene en el presupuesto. De la información. Ok. Chicos y chicas. Ahora sí. Vamos a ver. Cómo terminamos. Ya vamos a terminar. Es el cuadro. Comparativo. El cuadro comparativo. Tiene una característica. Tiene los vectores. Vector. X1. Mesas. X2. Sillas. Mesas y sillas. ¿Verdad? Mejor lo hago. En otra. En otra cosa. Porque no me va a alcanzar. Ya vi. Al que voy a hacer en otra. Entonces vamos a hacer un cuadro comparativo. El cuadro comparativo. Tiene que tener una característica. Tiene que tener los vectores. El departamento hay uno de mesas. Que sería X1. Sillas. Que sería X2. Y aquí que vamos a poner. El costo. Recuerden que el costo. La fórmula era quién. Aquí está. Z. Entonces. Aquí voy a poner el costo. Que decía que era. Z. Es igual a cuánto. 2.989. 2.989. X1. Más quién. Gracias. 2.332 era. X2. Ok. Sí. Gracias. Recuerden que yo tengo. Una pésima memoria. A corto plazo. 31. X1. Ok. Viene la pregunta. Profesores. ¿Cuál. Vectores. Entonces. ¿Cuáles son los vectores. Que voy a usar. El compañero lo dijo ahora. El vector 2. El vector 5. Y el vector. ¿Quién muchachos? Vector 1. Entonces los vectores. Que voy a usar es. Vector 1. Vector 2. Y vector 5. Son los vectores. Que voy a usar. ¿Por qué? Porque son los límites. De la zona factil. Vector 2. Vector 5. Y vector 1. ¿Estamos de acuerdo? Son los puntos. Que vamos a agarrar. Dentro de la zona factil. Por eso sacamos los vectores. Ahora. ¿Qué viene? Recuerden que los vectores. Es un par ordenado. Alguien me puede decir. El vector 1. Vector 1. Como ves. Señorita. Gracias señorita. Gracias. Ya lo vi. Vector 3. Si tiene razón. Es que está muy pegado. Muy amable. Muchas gracias. Vector 3. La compañera tiene razón. Entonces no sería el vector 1. Si no sería el vector ¿qué? Es este. Es que yo vi aquí vector 1. Y ya vi el color. Ya vi el color. Perdón. Si es vector 3. Vector 3. Entonces vector 1 no. Es vector 3. Muy bien. Gracias. Vector 3. Ahora sí. ¿Cuáles son los pares de ordenado? ¿Cuál es el par ordenado vector 3? Ah profe. Vector 3 es 25 puntos. Recuerden que este es x1. Y este es x2. Sería 25 puntos 33 3 3 3 3. Entonces aquí en x1 es 25 puntos 33 3 3 3. Y en x2 es x2. Y en x2 ¿quién es? 0. Muchachos. Estoy poniendo el par ordenado. Vienen las casillas. Vector 5. Vector 2. Perdón. 2 con 2 puntos 125. 28 puntos 125. Entonces sería 0. Estoy con el vector 2. Vector 2 0. Y 28 puntos 125. Entonces 0, 28 puntos 125. Y el vector 5 fue lo que sacamos ahorita. 3 puntos 95 mil. Díctenmelo. 3 puntos 95 mil. 652. ¿El otro cuánto es? 25 puntos 65 mil. 217. Muy bien. Exactamente. Son estos resultados. Estoy poniendo los resultados x1 y x2. Porque vea aquí. Yo puse la columna x1 y x2. Como que fueran en pares ordenados. Aquí muchas veces es bueno tenerlo a la par para que ustedes lo visualicen. Por eso me estaba pasando. Ahora ¿qué creen que se hace aquí? En z. Yo tengo todo. ¿Qué creen que se hace? Excelente. X1 y x2. Entonces vean este. Aquí sería 2,989 por x1. ¿Cuánto es x1? 25 puntos. Este no me gusta. No se ve bien. Esperen. Voy a cambiar de color. Por el sentido del gusto. Para que se vea mejor. Voy a dejarlo blanco. Sería 2,889 por x1. ¿Cuánto es x1? 25,333. 25,333. 25,333. ¿Más quién? 2,331 por 0. Entonces ¿qué hago ahí? Y el resultado lo metemos en la calculadora. Ponemos mod 1 para salirse en la otra. Sería 2,989 por 25,333. El resultado me da 75,000. Porque son dólares. 721. Punto. 32,000. Una pregunta. ¿Por qué puse 337? No puse este. Ya porque el otro da 0. Pero hágalo mejor. Mejor no juguemos de que. Sabemos muy bien el proceso. Póngalo por 0. Da lo mismo. O sea. Es que no puse el 0. El primer costo del vector 3 son 75,000 dólares. ¿Qué creen que se hace en el otro? Y hay lo mismo, profe. Entonces digo. 2,989 por 0. Más 2,331 por 28.125. Entonces hacemos lo mismo. Entonces me regreso. Aquí no es por 0. Si no es. 28.125. 125. Y aquí. Este lo multiplico por 0. Bien. Aquí con la calculadora se pueden regresar. Y jugar ahí con los números. El resultado me da 65,000. Un costo de 65,000. 559. Con. 375 centavos. Y el último. ¿Qué sería? Z sería. 2,989 por. 3.95,652. Más. ¿Quién? 2,331 por. 25.65,217. Metemos eso. Entonces en X2. En este señor. Sería. 25.6,000. 65,217. Y. Este ya no sería 0. Si no sería por. ¿Están viendo qué estoy haciendo? Sustituyendo el X1 y el X2. De cada uno. 95,652. Y eso me da un. 71,621,24,655. Esos son los tres costos. En la zona factil. Esos son los tres costos. En la zona factil. Pero viene la pregunta. Final. Para el informe. Y con eso terminamos. Es. El costo mínimo. De procesos. Es de cuánto muchachos. ¿Cuál agarro? El más grande o el más pequeño. No. El más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño? 65,559. Tienen que agarrar el más. El menor. Si hubiera sido ganancias. ¿Cuál agarraría? Muy bien. Agarraría el primer vector 3. Una pregunta. ¿Produciendo qué? Vamos a. Sí, pero no, no. Pero ya tiene la cantidad de mesas. Y cantidad de sillas. ¿Produciendo cuántas mesas? Aquí está. No. ¿Cero mesas? ¿Cero mesas? ok, pero recordemos que como es algo de producción, no podemos poner una mitad de pata aunque aquí lo pongamos pero ya esto si se redondea porque son cosas fijas, yo no lo redondeo yo pondría 28.125 pero en la mayoría de libros aparece redondeado, ¿cuántas sillas? 28 sillas entonces, produciendo cero mesas produciendo 28 sillas tengo la menor cantidad de costos dentro de mi zona factible entonces la idea aquí, lo más rentable es la producción de qué? de sillas